Hola amantes de la lectura Como acaban de ver Cambié mi intro Entonces pues le quiero agradecer A mi hermano, a Santiago Por haber hecho esta nueva intro Por acá dejaré sus redes sociales Igual en la cajita de descripciones Dejaré Los links de su Facebook De su Instagram Y de su canal de Youtube La video reseña de hoy Es del libro Uno siempre cambia el amor de su vida Por otro amor o por otra vida De Amalia Andrade Amalia es colombiana Ella nace el 20 de enero de 1986 En Cali Para empezar tengo que contarles que este libro Es totalmente diferente A lo que estamos acostumbrados En cuanto a la tipografía En cuanto como al orden O bueno por así decirlo En general pues a la tipografía Este libro está escrito a mano Parece como si fuera pues un borrador Encontramos tachones Encontramos palabras subrayadas Los dibujos que hay Pues no son Por así decirlo Visualmente agradables Son dibujitos Pues parecerá como si los hiciera Un niño pequeño Pero es súper divertido Este libro Además pues como se pueden ir dando cuenta Ya que Su forma Su escritura tal vez Por así decirlo Es como si fuera un borrador Y con tachones Entonces pues yo creo que ya se pueden ir haciendo una idea De que es uno más de los libros Que hoy en día vemos que son interactivos Además que la escritora Amalia En ciertas partes del libro Pide que uno como lector Escriba, tache, raye, dibuje O hasta recorte en algunas partes del libro Bueno ya empezando a contarles un poco sobre el libro Este libro es para aquellas personas Que tuvieron, tienen O posiblemente tendrán alguna ruptura O alguna pérdida Ya sea amorosa Ya sea de un familiar De un amigo O hasta de una mascota Además Este libro Bueno no es el típico libro de desamor Que nos cuenta así cosas súper tristes Sino que también en algunas partes Trae unas frases Donde lo hace a uno como Lo hace a uno reír Aparte de eso Dentro del libro Podemos encontrar como una especie de diccionario Donde cuando nosotros estamos en esa etapa De tristeza Vuelvo y les digo Ya sea porque hayamos perdido a un ser querido O a un familiar Hayamos perdido a nuestras parejas O a nuestras mascotas Entonces como que Lo que nosotros decimos Pero lo que verdaderamente queremos decir Con eso Por acá dejaré como un ejemplo Para que ustedes me entiendan mejor Además de eso Encontramos Una playlist De Canciones para cantar Bueno canciones tristes para cantar En la ducha Ya sea en inglés O en español Y También podemos encontrar Rituales de sanación Y recetas de comida Para corazones rotos Y aparte de eso Pues en la parte de atrás Encontramos Unos stickers Bueno ya Ustedes lo pueden recortar Lo pueden pegar en cualquier parte Pero pues Son súper chistosos Los stickers Porque pues Los dibujos No son como Como lo que les decía ¿No? Parecen dibujitos Como de niños pequeñitos Esta ha sido mi reseña De hoy Uno siempre cambia el amor de su vida Por otro amor Por otra vida De Amalia Andrade Acuérdense pues De comentar Dar like Suscribirse a mi canal Si les gustó mi video Pues compartanlo Y acuérdense Los que están aquí en Colombia Que ya empezó La Feria Internacional del Libro Así que vayan Compren muchos libros Asistan a todos los eventos Y espero de pronto Poderme encontrar Con alguno de mis seguidores allá Y no olviden Para viajar lejos No hay mejor nave Que un libro Chao, chao